Bueno, estamos aquí con nuestro invitado Oscar Valbuena, que participó del WorldCamp 2018. Cuéntanos, Oscar, un poco de tu experiencia de participar en este evento. Gracias, Viviana. La experiencia de participar en la comunidad, en el evento WorldCamp 2018, es muy agradable porque es muy rico saber que ya hay mucha gente metiéndose en el rollo de contar sus historias a través de la web, de crear sus sitios web, de hacer ya sea uso de las plantillas que existen, que sean nuevas plantillas, pero que ya entienden y tienen claro que es por acá el inicio de la transformación digital. Hay que tener presencia en Internet y la web es la principal forma de hacerlo. Y más con WordPress. Y más con WordPress, por supuesto. En WordPress cuentas tú con una comunidad de apoyo, de conocimiento, donde todos pueden integrarse, participar y apoyarnos a los otros. Cuéntanos, Oscar, ¿qué es lo mejor o la mejor experiencia que tú tienes de participar de una comunidad? El networking. O sea, efectivamente es lo más chévere que se puede disfrutar. Porque es que yo solo no puedo hacer absolutamente todo. Yo solo no puedo pretender hacer el sitio, posicionarlo, hacerle free press, hacerle el PR, y desarrollar contenidos y plugins para poder mejorar la funcionalidad del sitio. Por eso, encontrar tantos cerebros en esa reunión, que además van cerebros con corazón, con pasión en el tema, es muy agradable poder entender que hay muchas personas especializadas en muchos temas que te permiten desarrollar todo el plan de marketing de una manera estratégica y totalmente profesional. Bueno, lo primero es entender a quién le voy a vender. Eso es lo principal. Bueno, después de entender a quién le voy a vender, es como empiezo a contar la historia, pero de una manera diferencial. Entonces, hay que entender cuáles son mis competidores para entender cómo genero valor que están haciendo los demás. Y yo, en realidad, ¿qué vendo? Normalmente lo que vendo, o sea, si tengo un bar no vendo trago. Eso es claro. Vendo las experiencias, el estar vivo. Entonces, así hay que entender el valor simbólico de todos nosotros. No vendo, por más sencillo que sea el emprendimiento o el modelo de negocio, a una señora me decía, por ejemplo, yo vendo arepas. Entonces, le decía, nosotros vamos a empezar la capacidad de hacer que el cerebro recuerde cuando nuestra abuela nos daba ese arepas de desayuno y nos daba el verso en la frente para poder salir cargados de buena vibra y de buena energía a existir en la pelea del día a día. Eso es lo que vendemos. El valor simbólico es lo que hace que la gente compre, que la gente de verdad se sienta identificada en su corazón, en su mente y pueda iniciar ese proceso de compra. Cuando llegamos al cerebro reptil de la gente, vamos a poder conectar realmente y entender la necesidad de lo resolucional del problema y elevar nuestro nivel de madurez y percepción sobre el mercado y sobre lo que ocurre en cuanto a cómo resolver problemas. Claro. Pues a mí me interesa mucho aprender a escribir. Realmente, lo que comentábamos ahorita en detrás de cámaras es solo meter la ficha, intentar contar nuestra historia. No necesitas ser un escritor, no necesitas ser un top novel para poder empezar a dar club a su historia, a contar su experiencia, a conectar mucho con tu pasado, con tus vivencias. Y que hay mucha gente que ha pasado por lo mismo. Entonces, hay que empezar a contar las historias. Mira, hicimos el ejercicio con un grupo de empresarios de gastronomía, en el Tónima. Yo les decía, ¿por qué no ha habido nadie que cuente cómo disfrutar un chicharrón? Por ejemplo, parece una cosa, o sea, si te la digo aquí así, fuera de contexto, parece una cosa boba. Pero cuando alguien llega a una región en donde le dicen, oiga, el chicharrón de esta zona es lo más delicioso que hay. Y sí, listo, contemos la historia de cómo comérselo. No cuantos mordiscos hay que darle, sino con qué lo podemos combinar. Porque hay muchas formas de comerse un chicharrón, pero no hay una guía sobre eso. Quien la escriba va a tener más visibilidad en la web y va a tener, por supuesto, más personas que le compren. Si tienes un restaurante, estás en la zona rural de algún municipio que sea famoso por la gastronomía, cuéntame una historia, analiza cuál es la Peixón Boyacá, por ejemplo, cuéntame una historia sobre eso. Empieza a explotar ese nicho que la gente está buscando y que cuando va a Google, resultados cero. Porque no tienen ni idea que la gente sí los está buscando. www.finder.com para que hagas el análisis de las palabras clave y mire cuáles son los volúmenes de búsqueda en donde se puede pelear fácil y rápido. Hay pujas muy económicas para poder participar. Hay clic a 3 centavos de dólar. Participemos en eso. No hay muchos volúmenes de búsqueda, pero es que ya hay sitios o territorios en donde las dificultades de pago son muy altas. Aprovechemos los océanos azules y seamos innovadores contando una historia muy bacana, muy cierta, pero muy para la gente que la quiere leer. No necesitamos ser escritorios. Hay que empezar a escribir y ya después se va mejorando el estilo del camino. Pero hay que empezar. Arranca. Gracias por venir y siempre vas a ser bienvenida aquí en el Placone World. Muchas gracias, Silvina. Nos seguimos viendo a todos. Ahí nos vemos en la web. Chau, chau.